Bienvenidos al segundo camino a la excelencia 2021 a continuación las notas del himno nacional de costa rica y el himno de camuk ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Si la gente nunca nada me faltará, si es mi fuerza y la fuerza, su mano fuerte me protegerá, y a la meta sí que vendrá. En el marco de la celebración de nuestra independencia, la de 200 años de ser y tener vida independiente de Costa Rica, celebramos nuestro segundo camino a la excelencia de secundaria. Esta celebración de nuestra independencia nos llama a meditar en la responsabilidad que tenemos como costarricenses de cuidar ese don, ese talento que no nos costó nada, la independencia. Por eso es que camino a la excelencia tiene como firme propósito enrumbar, enseñarle al estudiante el camino que él debe de seguir para llegar a ser exitoso en la vida. Y ese camino nos corresponde a nosotros quienes les formamos, quienes les educamos, y aquí incluyo a los padres, nos toca a todos nosotros decir cuál es el derrotero. Jóvenes, ustedes que hoy van a recibir mérito por sus esfuerzos, sepan que la vida les exige para alcanzar el éxito, seguir ese rumbo de sacrificio, de entrega, porque las cosas con valor cuestan. Por eso yo les pido, padres, yo les pido público que está viendo este camino a la excelencia, que con aplauso recibimos a nuestros homenajeados, a quienes han subido la cima y hoy recogen el beneficio del reconocimiento. ¡Gracias! 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 Average in English. Mejor promedio, matemática. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, química. Mejor promedio, física. Mejor promedio, estudios sociales. Emilia Xing Sheng Sheng. Listening comprehension. Razonamiento lógico. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, química. Mejor promedio, estudios sociales. Implementación de las herramientas para la productividad de Google Workspace. Sara Zúñiga Ardón. Cálculo mental. Fernando Jesús Abarca Herrera. Reading comprehension. Razonamiento lógico. Innovación y creatividad en el uso de las herramientas digitales. Carlos Andrés Arias Chacón. Mejor promedio, física. Sabrina Calvo Villalobos. Competencia artístico-plástica. Anthony Darío Camacho Phillips. Implementación de las herramientas para la productividad de Google Workspace. María Fernanda Fernández Fernández. Listening comprehension. Comprensión lectora. Mejor promedio, estudios sociales. Julián Gabriel Figueroa Mesa. Mejor promedio, matemática. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, química. Mejor promedio, estudios sociales. Competencia coreográfica. Cristófer de los Ángeles Quiel Rojas. Mejor promedio, matemática. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, física. Valeria Rodríguez Fernández. Highest average in English. Producción escrita. Mejor promedio, física. Competencia deportiva. Kimberly Rodríguez Vargas. Written production. Comprensión lectora. Producción escrita. Innovación y creatividad en el uso de las herramientas digitales. Santiago Celedón Zúñiga. Oral communication. Cálculo mental. Pablo Zúñiga Sequeira. Mejor promedio, física. Octavo. Jadrick Baker Crawford. Producción escrita. Innovación y creatividad en el uso de las herramientas digitales. Ignacio Bolaños Vargas. Highest average in English. Producción escrita. Implementación de las herramientas para la productividad de Google Workspace. José Gabriel Camacho Huisiac. Innovación y creatividad en el uso de las herramientas digitales. Tamara Durán Asofeifa. Highest average in English. Mejor promedio, matemática. Producción escrita. Valentina Lizano Porras. Comprensión lectora. Mejor promedio, estudios sociales. Walter Lorenzo Madriz Viales. Mejor promedio, química. Fiorella Maroto Gómez. Mejor promedio, área de español. Ricardo José Méndez Loaiza. Highest average in English. Luis Alejandro Mora Zúñiga. Mayor esfuerzo. Lía Pérez Duarte. Highest average in English. Mejor promedio, matemática. Comprensión lectora. Mejor promedio, estudios sociales. Competencia deportiva. Sebastián Quesada Chacón. Implementación de las herramientas para la productividad de Google Workspace. Erick Rey Castro. Reading Comprehension. Competencia artístico-plástica. María Paula Rodríguez Pérez. Producción escrita. Jimena Rojas Céspedes. Mejor promedio, área de español. Comprensión lectora. Santiago Rojas Montiel. Cálculo mental. Valeria Ruiz Arley. Highest average in English. Razonamiento lógico. Producción escrita. Mejor promedio, química. Mejor promedio, física. Gabriel Ignacio Soto Bolívar. Oral Communication. Juliana María Ureña Baltudano. Written Production. Cálculo mental. Comprensión lectora. Nicole Urra Mora. Comprensión lectora. Daniela Vargas González. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, química. Jimena Villegas Mayo. Listening Comprehension. Producción escrita. Mejor promedio, química. Daniela Ávila Vega. Mejor promedio, matemática. Mejor promedio, área de español. Producción escrita. Ángelo Batilla Bolaños. Comprensión lectora. Competencia coreográfica. Alejandro Daniel Bogantes Arias. Mejor promedio, química. Santiago Calderón Martínez. Competencia artístico-plástica. Samantha Cordero González. Listening Comprehension. Mejor promedio, área de español. Camila del Valle Chávez. Highest average in English. Cálculo mental. Producción escrita. Competencia deportiva. Innovación y creatividad en el uso de las herramientas digitales. Competencia coreográfica. Denzel Gregory Edmond Furtado. Implementación de las herramientas para la productividad de Google Workspace. José Daniel Fonseca Matarrita. Producción escrita. Mejor promedio, estudios sociales. Competencia artístico-plástica. Jorge Eduardo González Seas. Mejor promedio, área de español. Ann-Marie Lamique Vargas. Mejor promedio, área de español. Jimena Lizano Porras. Oral Communication. Producción escrita. Claudia Martínez Vargas. Written Production. Monserrat Miranda Gómez. Razonamiento lógico. Producción escrita. Monserrat Miranda Gómez. Implementación de las herramientas para la productividad de Google Workspace. Monserrat Muñoz Marín. Producción escrita. Mejor promedio, física. Competencia artístico-plástica. Matías Ramírez Mora. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, física. Camila Vanegas Alvarado. Reading Comprehension. Mejor promedio, química. Kevin Shengsheng. Cálculo mental. Producción escrita. Noveno. Ángel Gabriel Castillo Vega. Highest Average in English. Cálculo mental. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, biología. Competencia artístico-plástica. Sebastián Farías Slattery. Mayor esfuerzo. José Pablo Figueroa González. Listening Comprehension. Razonamiento lógico. Solimar González Cerdas. Reading Comprehension. Razonamiento lógico. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, química. Mejor promedio, estudios sociales. Competencia deportiva. Implementación de las herramientas para la productividad de Google Workspace. Mejor promedio, física. Mariana Sofía Herrera Cruz. Innovación y creatividad en el uso de las herramientas digitales. Mariela Isabel Sandoval Rodríguez. Highest average in English. Mejor promedio, matemática. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, química. Mejor promedio, estudios sociales. Competencia coreográfica. Luis Felipe Vega Young. Oral Communication. Producción escrita. Mejor promedio, estudios sociales. Innovación y creatividad en el uso de las herramientas digitales. Tamara Melisa Wolcott Jiménez. Written production. Competencia artístico-plástica. José Gabriel Alvarado Pérez. Highest average in English. Mejor promedio, matemática. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, química. Mejor promedio, física. Mejor promedio, estudios sociales. Implementación de las herramientas para la productividad de Google Workspace. Jimena María Arrieta Miranda. Comprensión lectora. Producción escrita. Mejor promedio, física. Karina Gutiérrez Leandro. Reading Comprehension. Comprensión lectora. Producción escrita. Mejor promedio, estudios sociales. Valesca Hernández Rodríguez. Comprensión lectora. Producción escrita. Innovación y creatividad en el uso de las herramientas digitales. Valentina Mora Villalobos. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, química. Bianca Quiró, biología. Bianca Quirós Jiménez. Mejor promedio, biología. Santiago Andrés Quirós Salazar. Comprensión lectora. Fabián Andrés Rojas Sánchez. Mejor promedio, química. Competencia artístico-plástica. Camila Sánchez Córdoba. Oral Communication. Mejor promedio, matemática. Comprensión lectora. Producción escrita. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, química. Mejor promedio, física. Mejor promedio, estudios sociales. Susan Díalá Siles Espinosa. Written Production. Santiago Alejandro Solano Salas. Razonamiento Lógico. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, química. Competencia deportiva. Innovación y creatividad en el uso de las herramientas digitales. Competencia coreográfica. Décimo. Ronnie Alberto Abarca Herrera. Competencia deportiva. Sol Álvarez Morales. Oral Communication. Razonamiento Lógico. Mejor promedio, física. Valeria Arguello Camareno. Highest Average in English. Mejor promedio, química. Valeria Avendaño Arce. Highest Average in English. Mejor promedio, matemática. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, química. Mejor promedio, cívica. Mejor promedio, estudios sociales. Implementación de las herramientas para la productividad de Google Workspace. Cristela Arianna Calvo Montero. Innovación y creatividad en el uso de las herramientas digitales. Nicole Vanessa Cruz Alvarado. Reading Comprehension. Carolina Palma Flores. Highest Average in English. Mejor promedio, matemática. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, cívica. Mejor promedio, estudios sociales. Innovación y creatividad en el uso de las herramientas digitales. Randall Raúl Rodríguez Zapata. Producción escrita. Daniela Salazar Valenciano. Written Production. Comunicación oral. Camila María Vargas Reyes. Mejor promedio, matemática. Valeria Vargas Víquez. Listening Comprehension. Comprensión lectora. Implementación de las herramientas para la productividad de Google Workspace. Jeremy Cajiao Canónigo. Written Production. Mejor promedio, matemática. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, química. Mejor promedio, física. Implementación de las herramientas para la productividad de Google Workspace. Tomás Benjamín Castro Echeverría. Cálculo mental. Daniel Chacón Morales. Mayor esfuerzo. Jafet José Díaz Morales. Highest average in English. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, física. Mejor promedio, estudios sociales. Andrés Durán Chavarría. Mayor esfuerzo. Daniel Jiménez Segura. Highest average in English. Razonamiento lógico. Razonamiento lógico. Producción escrita. Competencia deportiva. Kevin Pinto Araya. Comprensión lectora. Mejor promedio, química. Mejor promedio, física. Mejor promedio, cívica. Andrés Quesada Mesén. Listening comprehension. Mejor promedio, matemática. Comunicación oral. Mejor promedio, química. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, estudios sociales. Implementación de las herramientas para la productividad de Google Workspace. Mariana Isabel Ramírez Flores. Razonamiento lógico. Innovación y creatividad en el uso de las herramientas digitales. Ana Paula Sánchez Sarria. Oral Communication. Cálculo mental. Un décimo. Elena Cascante Acuña. Highest average in English. Oral Communication. Melissa Castro Calvo. Oral Communication. Mejor promedio, estudios sociales. Irene González Torres. Written Production. Comprensión lectora. Mejor promedio, cívica. Camila Hernández Ortega. Mejor promedio, química. Mejor promedio, cívica. Cynthia Jiménez Segura. Mejor promedio, matemática. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, química. Mejor promedio, física. Mayor esfuerzo. Competencia deportiva. Alejandro Madrigal Salvatierra. Cálculo mental. María Paula Monge Elizondo. Mejor promedio, estudios sociales. Crista Nicole Morelo Valverde. Reading Comprehension. Producción escrita. Dara Ramírez Arce. Listening Comprehension. Mejor promedio, química. Alejandro José Soto Chávez. Razonamiento lógico. Jerry Alejandra Benciano Gómez. Highest average in English. Fiorella Calderón Milán. Highest average in English. Mejor promedio, área de español. Mejor promedio, física. Mejor promedio, cívica. Competencia deportiva. David Alberto Cordero Gutiérrez. Listening Comprehension. Comprensión lectora. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, química. Mejor promedio, física. Mejor promedio, estudios sociales. Jeffrey Anthony Córdoba Orozco. Mejor promedio, química. Mejor promedio, física. Andrés Díaz Villalobos. Comunicación oral. Daniel Andrés Espinosa Jackson. Mejor promedio, cívica. Aarón García Fonseca. Written Production. Marco Gutiérrez Peraza. Oral Communication. Camila Jiménez Calvo. Reading Comprehension. Mejor promedio, matemática. Producción escrita. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, física. Mejor promedio, estudios sociales. Sergio Arturo León Barrantes. Mejor promedio, biología. Mejor promedio, química. Mejor promedio, cívica. Amanda Montoya Salas. Mejor promedio, cívica. Sofía Daniela Rojas Sánchez. Mejor promedio, matemática. Razonamiento lógico, cálculo mental. Mejor promedio, química. Ian Salazar Garro. Razonamiento lógico. Estefano Sirri Mora. Estefano Sirri Mora. Razonamiento lógico. Por la institución. Por los logros alcanzados de los estudiantes. Yo quisiera aprovechar para que en este momento reflexionemos sobre lo que esto significa. Déjenme decirles secundaria es el último eslabón antes de que ellos ingresen a una etapa que yo llamo etapa crítica. Donde ellos van a tomar decisiones por su propia cuenta. Ellos definirán sobre su futuro. Y son ellos, no usted padre de familia. Por eso siempre conviene. No solamente señalarles el derrotero del esfuerzo. Sino entender que existe un Dios. Que es el que los guarda. Que es parte fundamental de la ecuación del éxito. Y ellos tienen que tenerlo presente. Padre en el nombre de Jesús te entrego a estos muchachos. Como padre les he querido. Los he cuidado. Y yo pido Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón. Que tú les bendigas. Que tú les guardes. Que tú les llenes de tu gracia. De tu sabiduría. De tu gozo. Que ellos sean personas responsables. Que ellos cuenten con tu favor. Con tu bendición. Que tú los libres de angustias. Y de enfermedad. Que ellos Señor mío. Transiten por la vida. Por un sendero Señor mío de éxito. Sendero que tú formaste. Que tú trazaste en acuerdo mutuo. Tú y ellos. Señor mío. Que dice la Biblia. Sendero del que no tienen que apartarse. Ni a izquierda. Ni a derecha. Señor guárdalos. Señor bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.